Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Oro Sublock y básicamente ya he decidido que tres me voy a llevar, de hecho no lo he decidido yo, indirectamente lo habéis decidido vosotros, vale he visto los comentarios, he estado leyendo y ha habido un par de votos por Z, unos cuantos más por Karma, unos cuantos por Kitty Pryde pero casi todos queréis que me llevara JP y ya dije que estos dos me los iba a llevar, vale así que Stefano y Black Widow junto a JP van a ser los Pokémon que me voy a llevar a canto, vale así que nada, vamos a ver que tal se da, he visto que los gimnasios daban bastante nivel, o sea ya el primero que te encuentras está al 53 así que veremos si tengo que levear, tendré que capturar Pokémons, se vienen, se vienen episodios emocionantes Ah, Charly 2, el profesor me ha dicho que tenía algo para ti vale, pues vamos para allá supongo que me dará el ticket para ir a canto, ¿no? Charly 2, aquí estás, te llamé porque tengo algo para ti, ¿ves? es un ticket barco, ahora puedes atrapar Pokémon en canto Charly ha obtenido el ticket barco, Charly 2 ha puesto el ticket barco en el bolsillo, objetos clave el barco parte de Ciudad Olivo, pero a estas alturas eso ya lo sabes Charly 2, ya lo ha recorrido todo con tus Pokémon si vas a canto saludo al profesor Wack de mi parte vale, pues nada, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir aquí, a ver, eh, Pokémon, eh, JP, vuelo, eh, Ciudad Olivo era... era esta, vale tiene lógica en parte, porque no voy a, para ir, para ir luego al, a canto tiene que dar toda la vuelta, pero vale, vamos a dejar Pokémons eh, vamos a dejarnos en la caja 1 porque realmente no están muertos, ¿vale? eh, eh, de hecho a lo mejor para luchar contra Red lo que hago, si llego, vale, también eh, si llego contra Red eh, vale, tenemos aquí la caja eh, el Togepi no, ¿vale? el Togepi sí que es solo para Emeos y de aquí vamos a hacer, la caja 2 va a ser la de canto, ¿vale? tenemos aquí la 1, pues la 2 va a ser la de canto y cuando terminemos si terminamos canto, ¿vale? eh, lo que haré será coger, eh eh, y poner un Straupol de qué Pokémons preferís de todos para que me enfrente a Red, ¿vale? elegirís vosotros los 6 Pokémon eh, no sé cómo lo haré, pero porque son muchos votos pero, pero sí, puede que simplemente ponga un Straupol enorme con todos los Pokémon pero entonces solo podría votar a 1 no lo sé, no lo sé, iremos viendo Charlie 2 cada vez despides una obra de campeón más intensa a pesar de tu posición, no descuides la Pokédex tienes que estar a la altura, déjame echarle un vistazo voy a mejorar tu Pokédex al modo nacional ¿vale? completar la Pokédex es un trabajo más que arduo pero tienes que intentarlo oh, es tardísimo tengo que ir a grabar la radio de Ciudad Trigal por fin vas a la región de canto, ¿no? si pasas por Pueblo Paleta déjate caer por mi laboratorio y enséñame cómo llevas la Pokédex vale, nos vamos ticket barco y zarpa ¡nos vamos para canto, chavales! al final he hecho eso he estado a las votaciones y ganó el de quitarme 3 Pokémon y dar 3 vidas o sea que está bien perdona, es que soy un manojo de nervios mi nieta ha desaparecido es muy pequeña si la ves por favor házmelo saber vale, ya tenemos mini misión ¿esta será mi camarote? no o sea que mi camarote es este si no o no tengo camarote ahora vamos a decir que no tengo camarote ah mira, si este es mi camarote si este es mi camarote aquí me dejará dormir vale, si aquí puedo dormir aquí tengo un PC etcétera vale, perfecto podría inflarme a luchar pero es ligeramente arriesgado realmente prefiero encontrar a la nieta muchos pasajeros son entrenadores algunos están deseando luchar contra ti en sus camarotes vamos a ver si hay objetos y tal este es el de hola, todavía no he podido encontrar a mi nieta si está en el barco no hay problema por eso una niña muy nerviosa me preocupa si se mete el lío si se esté molestando a alguien vale, ahora hay que ir vale aquí hay un entrenador pero no hay nada interesante bueno, papeleras está vacía está vacía no quiero luchar no quiero luchar más de lo que de lo que me toque ahora mismo la verdad no quiero luchar más de lo necesario eh, podrías buscar a mi compañero estarás cajándose el trabajo por alguna parte me gustaría ir a buscarle pero no puedo abandonar mi puesto tú eres un entrenador normal no eres un compañero, ¿no? no hay nada mejor que un combate en mi tiempo libre vale, un Uxxi nivel 40 en principio no debería ser mucho problema vamos a pegarle un lanzallamas a ver qué tal cuánto le pegamos pero él no debería poder darme vale, premolición perfecto con el lanzallamas lo matamos se acabó el premolición ah, no, no, se acabó suilow mierda no puedo sacar a Weavile porque si se come el premolición va a reventar pico taladro no me quita mucho con la ferrea falla y nos comemos el premolición no pasa nada aire afilado con la ferrea y le damos cao a suilow y fuera suilow perfecto luego tú no eres el compañero, ¿no? ¿y este tío? uff, estoy mareado vale, estaba potando y me saca un Blissey vamos a sacar a Stefano un Blissey con relajo no voy a pegarme masa cósmica voy a meterme otra masa cósmica para que ya no me quite vida y vamos a intentar matarlo poco a poco a colas férreas poco a poco a colas férreas con Baiman y le damos cao, ¿eh? yo creo, 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 ¿eh? vale, perfecto este fauna es una bestia y sacamos a JP para eliminar a este Doostox fácil, sencillo y para toda la familia vale, perfecto aquí no me deja dormir tampoco pues nada voy a volver a mi camarote rápidamente quiero que estén todo el rato a tope de vida, o sea vale este es tu camarote tal, 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 tal ¿este qué decía? este es el de muchos pasajeros son entrenadores a ver si está por aquí no, porque aquí está este aquí no hay nada y aquí está este vale, entonces está por arriba vale aquí no está ahí al lado tampoco tiene pinta de que esté aquí tampoco está aquí sí que está vale ¿eh? que me había quedado dormido ni se te ocurre insinuar algo así un marinero de servicio jamás escondería para escaquearse déjate de historias y ponte en guardia saca tu Pokémon y me reta ahí todo valiente Swillow, ¿vale? no voy a cambiar vamos a pegar un lanzallamas y fuera Swillow fuera Swillow perfecto el nivel 47 JP GURPLE vale, pues dejamos igual lanzallamas fuera y Furret pues Estefano venga ya está si son unas bestias ahora que más de la nada se me han abierto los ojos no me encuentro ese capitán que estaba echando una cabezada ¿eh? vale, ahora ya podemos ir por aquí y avanzar todos los motores aquí aquí hay una niña pero una entrenadora me aburro tanto ¿quieres luchar? dominguero o la ya que me saca un Regiroc what the fuck Estefano este tarazo lo aguantamos bien en realidad cola ferrea es un Regiroc va a aguantar la vida pero esto es muy eficaz y Estefano más la tabla cero vamos que bestia eres Estefano ha echado la máquina de matar y aquí está el capitán con la niña capitán venga juegue conmigo me aburro como una ostras quiero jugar un poquito más ¿eh? ya que él no tiene ganas ¿quieres jugar tú conmigo? vamos Juan escondite primero me escondo yo tú cierra los ojos no por favor habla con ella aunque parece que no estoy haciendo nada un capitán de barco siempre está liado con mil tareas la niña ha salido de su camarote como no puede jugar como no puede bajar del barco seguro se ha escondido en algún sitio oh my god que pesada la niña aquí no está obviamente aquí tampoco va a estar pero bueno se va a cargar esta no pasa nada lo miro va a estar aquí al final seguro mira ah me has pillado bueno ya es hora de que vuelvo con mi abuelo hola abuelo he estado jugando en el barco con este chico oh ya veo charli 2 gracias por entretenerle un rato quieren darte su agradecimiento has tenido el revestimiento metálico el ferry SS ha llegado a ciudad carmín el SS han amigos bien chavales ya estamos en canto ya estamos en ciudad carmín adiós mi siglo los dejan salir ya estamos en ciudad carmín chavales por aquí se puede usar surf vale pues los primeros pokémon de ruta van a ser de ciudad carmín oh no tengo surf vale vamos a coger a togepi de cabeza vamos a coger a togepi y no es que togepi no tenía surf hola aquí vale pero sigue teniendo paranormal o sea que le puedo enseñar surf vale perfecto vale surf está aquí vale charli eres un crack paranormal fuera mi madre diciéndome que me han dejado algo ahí oye oye espera 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 charli charli espera charli espera charli espera charli bueno a ver pañuelo elegido lol en serio vaya salcho vaya sacardo vaya baribá cinta fuerte vale vamos a pillar ultra bolas 70 70 70 pero 50 50 50 50 ultra bolas ya para para nuestro pecho porque vamos si no me va a pasar la típica vale pues los 3 primeros pokemon de ruta a ver quienes son estos son los de ciudad carmín eh rotom no se puede ya lo hemos atrapado onix vale venga onix onix si que hay onix en el agua muy lógico polvo estelar en serio onix buiselle vale me gusta onix otra vez solo falta uno ya llevamos onix y buiselle y munchlax uh me gusta onix buiselle y munchlax tengo ya la emisora de radio no tengo tengo que ir a por la emisora de radio buah y aquí arriba puedo ir vale si ruta 6 si que podemos ir dialga vale obviamente a dialga no podemos atraparlo aaron primer pokemon de ruta de la ruta 6 ostras una grune flipa iglibuf y el ultimo y el ultimo cloister vale mt26 patada baja bueno podría ser peor scurubi no podríamos vale vale podemos ir a ciudad zafran también directamente voy a entrar en el centro pokemon y voy a curar a los pokemon para poder venir con vuelo creo que en esta generación todavía había que hacer esto vale y de aquí a donde puedo ir puedo ir aquí una tercera ruta si ruta 7 vale solrock furret algo bueno y monferno al final la otra vamos a chinchar osea que vale perfecto ciudad azulona madre mía venga uno mas es que es para tener el equipo ahí completo vamos a ver si puedo ir por aquí ruta 8 perfecto chavales tengo corte osea que vale no no tengo corte combate doble cuidado te parece que soy débil no me agarre ir si combato con lead a mi veras soy mil veces más valiente y gary ya formamos un equipo infalible prepárate para la derrota cuidado wormadami magmortar magmortar en serio lanza llama wormadami fuera bomba imán fuego sagrado vamos stefano se quema se quema se quema no te quemes ah bueno pero esto no es voy a usar un restaurat todo de cabeza chavales fuera tontería está jodero y fuera vale stefano vale 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 en serio mmm tienes muchas medallas de gimnasio un glazion perfecto lancé llamas y fuera un float shell guau esto es difícil de matar tío yo no sé como lo mato lo lancé el intacto tenaza falla vale perfecto y un lapras que ya si que dejamos a este con el cola férrea vale perfecto y fuera lapras en serio todo para ir a un pokémon a por un pokémon que pueda prender corte slacking lol voy a pegarle un lanzallamas as oculto vale y ahora lanzallamas y se muere porque igualmente hubiera estado descansando ese turno la torre lavanda no podré no podré lo siento pero solo puedes dar una vuelta por la planta baja desde que una banda criminal saltó la torre de radio de yoto tuvimos que incrementarla ah es una torre de radio esto ah vale aquí es donde consigo vale no tengo que volver a yoto vale interesante vale voy a coger algún pokémon random que haya muerto y le enseñamos corte y ya terminamos el capítulo prácticamente venga uno random que haya muerto pues tú mismo tú mismo amigo killan vamos a enseñarle corte bueno ya no sé por qué le he quitado le voy a haber quitado lo que fuera y a ver que tres pokémon de ruta salen y ya terminamos cuarto estraupole ojo magikarp un yarado chaval que top leafeon oh dios esta ruta es dios de momento y japini vale que sería un bliszy tanquísimo pues la verdad que me da igual esta ruta es buenísima esta ruta ha sido brutal brutal chavales brutal así que nada chicos vamos a dejar los pokémon aquí voy a poner los straupole estarán en la descripción intentaré que estén en la descripción aunque a veces no se guardan no sé por qué vamos a quitar a este y ya atraparé a los pokémon y a ver qué tal nos salen la verdad no sé no sé quiénes elegiréis pero pero si salen decentes puede ser ya un equipo bastante bastante bueno la cosa es que no se repitan tipos porque hay mucho agua también está la posibilidad de snorlax y blissey o de es que hay muchas de que se repita yara 2 flat shell yara 2 flat shell cloister eso sería un poco castaña pero bueno según lo que salga realmente podemos tener ya un equipo bastante decente y ya iremos a tope a por lt surge y luego a conseguir todo el tema de bueno incluso puede que vayamos contra sabrina si vamos antes de ir contra lt surge tiene el pokémon más fuerte creo que era el 53 así que puede que los leve a todos a los 3 pokémon que atrapé y a los que tengo aquí al 50 vale los dejaré al 50 si lo a lo mejor 49 y ya de ahí pues top alante así que nada chicos voy a dejar ya vamos a dejar ya todo eso todas las predicciones del siguiente capítulo lo vamos a dejar para ya el siguiente capítulo ver que ocurre y montarnos algo chulo así que nada chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like compartirlo con todos vuestros colegas suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego